Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Hecho en Costa Rica. Yo soy Eric Gatman y nos disponemos a disfrutar de una hora de lo mejor de la música nacional acá por Canal 2. Tenemos invitado en la casa, está con nosotros Toledo. ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido. Hola, Lucio. Muchas gracias por la invitación. Qué formal. Está con nosotros DJP, pero va a estar en off nada más. Sí, no, siempre está encendido, pero en off. Sí, muy bien. Hoy tenemos... Miento, pero atento. Hoy tenemos un buen programa, tenemos muchas cosas que conversar con Toledo, que hace ratillo no lo tenemos por acá en el programa. Hay que presentar música, hay que presentar muchas cosas, así que quédense con nosotros. Vamos a música y ya regresamos con más de Hecho en Costa Rica. Seguimos con más de Hecho en Costa Rica, gracias por acompañarnos. Toledo, bueno, mucho que conversar. Estás metido con tu nuevo disco, le sacaste documental. Normalmente estás sacando mucha música, hemos tenido colaboraciones, hemos tenido de todo. ¿Cómo cerró tu 2022? Aparte, con mucho trabajo, porque sé que siempre le están dando muy duro. Pero a nivel artístico y toda esta loquera de la preparación del cuarto piso, que es tu nuevo disco. Madre, ¿qué le puedo decir? Nosotros siempre estamos trabajando. Durante pandemia trabajamos más duro que nunca. Aunque fuera trabajando más duro, ganando menos, ¿verdad? Pero nos ayudó también, porque mucha gente estaba en la casa viendo las cosas, el contenido que sacábamos. La mente pise, pise, pise. Si todo el mundo está en la casa, hay que sacar más contenido. Entonces ahí empezamos a meterle más duras a los gordos monchis, más duras a los gordos podcasts, más duro a la música, las fiestas clandestinas que usted hacía. Yo nunca las hacía. Y trabajar como loco, digamos, al final del año, durante la pandemia y el año, estábamos grabando el disco de Cuarto Piso. Realmente se hizo 22 canciones, soltamos 14. Hay más colaboraciones que tenemos ahí en Galetados, ahí que después se suelta. Para la sorpresa ahí. Sí, internacionales. Muy bien, muy bien. Y obviamente el año pasado empezamos a grabar el documental Camino a Cuarto Piso. Fue como la previa de él. Sí, y es lo que prácticamente, no todo la historia, pero como los highlights de cuando empezamos a cómo llegamos al Cuarto Piso. Sí, de hecho el otro día me tiré en YouTube que lo había hecho, Pico, una recopilación de todo tu material. ¿Vieos? Sí. Pero eso fue hasta el 2017, 2018. No, pero hay una parte. Hay otra. Esa es la que te digo, que ya... Es que todos los meses tiene que extenderlo. Y me llamó mucho la atención, eso es lo que te iba a decir, que en el primer video, que duraba como media hora, 40 minutos, los primeros, no sé, 15 minutos, era casi 20 años. Y después es palo tras palo, tras palo, tras palo, de una vez, mucho trabajo. Pausa tras pausa. Pausa tras pausa tras pausa. Pero mucho trabajo. Y es lo que te ha caracterizado, lo vimos, bueno, la semana pasada que tuvimos a Cabo, que estuvimos conversando un poco también de la colaboración de Discreta, que también estuvo dando vueltas por ahí. Sí, claro. Bueno, Cabo hicimos en el bar la idea de... Realmente, le voy a decir algo, yo sé eso, lo he contado antes, pero aquí no. Cabo la contó. Pero en el bar fue hecho, no fue hecho para Cabo. Era para los Solís. Era para el mariachi. Y P me dice, madre, tengo un chamaco que canta Corrías en Guanacaste. Y era Cabo. Y de casualidad salió... Nosotros le dijimos, madre, el primero de septiembre sale esta pieza, y un mes antes se me sacó Amarraba, entonces era como su segundo sencillo. Y ahora... Discreta ya, yo participé en el disco él, él participó en el disco mío en el bar, y ahora yo participé en el disco él. Muy bien, que estuvo sonando bastante fuerte esa canción. Y nos recetaste Bendecidos, así de una vez, por lo alto. Un tema... No voy a decir experimental, porque es que realmente vos has trabajado muchos géneros y has andado por lo que te ha dado la gana, pero Bendecidos tiene como esta obra diferente, donde le metiste como este poquito de gospel, como un poquito más positivo, ¿verdad? Al final de cuentas, yo creo que en los últimos años la letra mía ha sido mucho más positiva que antes, o por lo menos lecciones debía. Y yo siento que Bendecidos fue una canción... No me siento bendecidos, se todos los días a levantarse. O sea, es algo muy... Claro que sí. ...parte de la vida, ¿no? No tiene que ser cristiano, no tiene que ser rasta, no tiene que ser budista para sentirse bendecido. Para mí solo hay un dios, todo el mundo usa diferentes nombres, pero al final de cuentas es una energía positiva. Sí, y eso es bueno, porque igual, haciendo como toda la remembranza de tus temas, se nota, a veces eso se tiende a ligar con el que está viejo, pero no, como esta madurez, ¿verdad? Ya lo lograste, ¿verdad? Porque antes era, antes era, ¿dónde está mi plata? ¿Quién es de San Rica? ¿Quién es de San Rica ahora? Claro. ¿Familia, amigos? Pero, ¿dónde está mi plata? ¿Quién es de San Rica? Yo tenía 20 años, 20 años. Por supuesto, y es parte de... Y yo a los 20 años, ¿dónde está mi plata? ¿Quién es de San Rica? Hoy en día yo diría, mi rica está en mi casa, y mis hijos son bendecidos, y sea... Y la plata está en el banco. Sí, no, en la bolsilla de mi esposa. Bueno, está bien. Que justamente con... Eso es lo que me llama mucho la atención, porque arrancadas el disco, o la puntada de San Francisco es bendecidos, justamente para abrirle la puerta a otro trabajo grande que... Bueno, por primera vez entramos a playlists de gospel, radios de música religiosa. Nunca habíamos entrado en toda mi carrera, no entramos... Era una meta más... Spotify y todo eso ahora. Un check más para la... No fue hecho para eso, pero llegó solo. Pero funcionó. Claro. Ahora vamos a ver qué dicen con la segunda. Backshot. No, esa es la segunda. Esa es la segunda, güey. Hagamos una cosa. Vamos a observar y a escuchar Bendecidos. Y ya venimos a seguir conversando con todo el lado, porque tenemos que hablar justamente de Backshot, que es el segundo sencillo de este álbum. La idea... Sorry, ma' de... No, no. Disculpe por cortarlo, ma' de... Este año tomamos una decisión. Tenemos 14 canciones dentro del cuarto piso del álbum. Y tomamos una decisión de sacar un video por el primero de todos los meses para el resto del año. Eso es el plan. Ok. Entonces vamos a sacar 12 videos de los 14 del álbum. Vamos a sacar de eso. Y aparte de eso, vienen colaboraciones y vamos como un año lleno de todo. Que con Pi eso no es problema, porque Pi lo graba el martes de la noche y el miércoles a las 6 de la mañana me lo está mandando al correo, ya está listo y todo. Conoce. Y aparte de eso, estamos también con la segunda temporada de Los Gordos Monchis, que cómo funciona. Sale Los Gordos Monchis una semana, sale un podcast la siguiente semana, Monchis, Podcast Monchis. Entonces estamos con ese proyecto, con el Monchis, con el podcast, con mi carrera. Pi ahora viene con un disco de él. Porque me canto también. Sí, sí canta. Claro, bueno. Yo lo he escuchado, un par de piezas en el de Musicario, que yo les cuento, yo las pongo ahí, la mañana para venir con energía. Ya venimos a hablar de todo eso, porque también quiero hablar un poquito más de tus proyectos. Vamos a escuchar Bendecidos, ya venimos con más de Hecho en Costa Rica. Seguimos con más de Hecho en Costa Rica. Ahora sí, vamos a entrarle primero a la parte de Backshot, que es este nuevo sencillo, el que vendría siendo el video de marzo. Sí, el primero de marzo. El primero de marzo. Entonces, Backshot, ese video lo hicimos en un gimnasio donde entrenamos, no, nosotros entrenamos. La hora a nosotros es comer, tomar y entrenar para balancear la hora. Claro. Esa es la idea. Entonces, nosotros fuimos al gimnasio, como siempre tratamos de hacer un video orgánico, a mí no me gustan mucho los videos falsos, mucho green screen y esa hora no me juega a la croma. Entonces, siempre, se ha visto que siempre buscamos un lugar X o una playa X o una montaña X o una discoteca X. Nunca quiero meter solo 90 de 190, me gustan las gorditas, o sea, porque sea normal. Y que vaya todo. Que vaya todo, porque la vida es así. Entonces, siempre tratamos de buscar esa parte. Esto lo hicimos en un gimnasio que se llama Sports Center Belém por la choza. Las modelos me lo consiguió una amiga y DJP tuvo la idea y todos fuimos compas y hicimos un desmadre un domingo y salimos borrachos del gimnasio. No debería salir borrachos del gimnasio, pero... Domingo estaba cerrado. Yo siempre te había querido preguntar, ¿cómo es pie de director? ¿Se le mete mucho el agua o vamos de nada más al grano? No, no, no. Él no perdona, no para, me cansa, pero está haciendo porque lo necesita. O sea, Toledo faltan dos tomas y ya, 16 tomas después. Faltan dos tomas y ya, ¿se sabe cómo es? Así es, Pín. Pero madre le da y por allá cuando madre está cansado porque él también se cansa. Él es camarógrafo, director, él hace todo. Parece que no, pero sí se cansa. A pesar de que pasa trabajando, creo que más... Ahora lo que tiene ahora son un par de ayudantes, usted los conoce, Kila. Sí. Kila siempre está ahí y tenemos otro muchacho que se llama César. Entonces, cuando él se cansa se pone atrás, madre, fírmeme, porque a veces él está haciendo sentadillas por un buen rato agarrándolas, ¿me entiendes? el madre ya no ha hecho después de 200 sentadillas ya no puede. Pero el producto que sale es bastante bueno. Ojalá que sí, ya quedan en manos de ustedes que ustedes digan si sirve o no sirve. Vamos, yo creo que sí. De lo último que se ha estado trabajando en general, no solo con la música y que eso es otra cosa que quería conversar con vos. Todos los proyectos también adicionales que tiene todo el crew han funcionado bastante bien. yo creo que poco se puede decir de los gordos podcast que es de los podcast más escuchados en el país. Normalmente llevan figuras donde ustedes les logran sacar todo lo que el resto de personas que podríamos entrevistar no les vamos a lograr sacar. No solo por el ambiente, sino por la forma en que ustedes lo trabajan. Un par de tapis también la gente se lo olvida que están las cámaras. La idea del podcast inició, estamos en el estudio de grabación después de grabar unas piezas y siempre estábamos un poco de compas. Cualquier artista puede estar ahí y terminamos hablando más, se recuerda tal día, ta, 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 ta. Yo me acuerdo desde sus inicios pero no me puedo negar que al punto en el que ha crecido y evolucionado va cambiando. Ahorita ya es un show. Pero ahí es donde nació. Te lo pongo así, mi cuñado que tiene 50 años no se lo pierde y cada vez que hay estreno está ahí a las 4, 5 de la tarde espero que ya suelte el video para poder verlo y mi hermanilla como loca. Además se toma un tapis. Sí, sí. Es que es un viernes entonces normalmente esté minando empezando el fin de semana tapis, ponga la vara para reírse un rato y seguimos. A lo que digo es que desde Figueres que es buenísimo pasando obviamente por toda la parte de la música que es como lo que uno pensaría que es que al final como que se relaciona más pero de pronto y traes al Porción Song de pronto y traes a Yocasta o sea ahí de todo para todo el mundo más bien la 8 de semana viene ¿cómo se llama? Celso Borges viene la 8 de semana Celso que es más fan del programa también Saludos para Celso no, es que como te digo si uno se pone Saburigo quería meterse al programa pero me dice yo no hablo bien en cámara póngame los monchis entonces lo va a poner como catador en los monchis Ah, muy bien no, pero lo que te digo es si uno realiza la cantidad de vistas que tiene el programa se da cuenta que ese programa todo el mundo lo ve y también está en Spotify todos hemos dado todos hemos dado bueno, a mí me gusta personalmente me gusta más verlo creo que se disfruta más ver las caras ver las expresiones por supuesto pero creo que se presta mucho y lo que te voy a preguntar es hasta dónde lo ven ya ustedes porque ya están dice ya llegaron expresidentes figuras de la talla de Carlos Ramos que digamos alguien conoció por todo Costa Rica ¿hacia dónde creen que va a evolucionar esto? Este año nosotros tomamos los Varas Baby Steps pasito a pasito originalmente era en el estudio entrevistando a nuestros compas y evolucionó a lo que es hoy y a cómo va evolucionando nosotros vamos ah, mira por dónde se va aquí nos vamos no es no es que somos unos cracks y genios que vamos a buscar queremos que llegue allá no, como va vamos ah, es por aquí ah, no, es por allá y ahí vamos la verdad es siempre mantenerlo orgánico no tenemos auténtico script eso es lo importante no tenemos guión el único guión que hay es bam, bam, boom patrocinadores y vámonos que debo decir me hace mucha gracia cuando no le ponen atención a Pi y lo dicen tres veces a mí me da paz no, es que ¿sabes por qué Pi es esa hora? porque los más dicen yo soy fan del programa en el hace Pi ¿sos fan? ¡Bam! mi hermano dice nada no sos fan, carebarro nunca lo he escuchado bueno, eso me ha agradado y bueno, el otro también para no hablar por fuera que ya me lo has comentado un par de veces también los gordos monchis que también es más autóctono en cuanto a bueno, normalmente lo trabajan con mucho con el tema de la comida caribeña te vas con alguna persona que es experto en un platillo ya fuimos a Guanacaste donde las familias Luisga, los ajenos y eso más hicieron chicharrones a su estilo un día fuimos a un lugar que se llama Mamalila en Cartago que es comía ¿cómo le digo? argentino mezclado con tico bien bueno ahí está nada, como hacer un show pero ir a comer rico también ¿verdad? madre, mi tata me dijo a mí cuando yo era una esa madre mi tata me dijo a mí madre, si usted hace lo que le gusta y te pagan nunca va a trabajar un día su día me gusta hablar tomar, fumar y cantar vea la banda sabes palabras muy bien entonces por eso los 8 estrellas gordos monchis a mí me gusta comer pausa entonces vamos allá y probamos y realmente si no me gusta lo voy a decir es que es el mismo chef claro el mismo chef que me está dando la comida el Mike o sea vamos a grabar va a salir al aire y si no me cuadra yo le voy a decir no me cuadra y si me gusta hasta el momento todo ha sido a cachete bueno nadie se va a arreglar yo creo que no o tal vez no sabemos todavía vamos haciendo más programas hay un cook-off que vamos a hacer también me debería invitarlo a ese con mucho gusto el cook-off que tenemos es agarrando los mismos chefs de los gordos monchis en la playa en Puerto Viejo un día family day se va a llamar y ponerlos a competir ponemos las 6 parrillas cada uno con su equipo con los mismos cortes música para los chamacos una nota así como familia de día todo el mundo puede comprar comida y después hay comida que al final ocupamos un catador yo soy especialista en eso entonces podemos hacer esa vara esa es una idea que queremos y es gratis la entrada la idea es más bien exportar y que la gente pueda probar cultura porque una persona de Guanacaste cocina diferente que uno en el libro hasta oiga hay gente de Zigzaola que cocina diferente que Puerto Viejo que cocina diferente que Limón Centro que cocina diferente que Sikiris Sikiris tiene un pati que sabe completamente diferente que Limón y están a una hora entonces la idea es como tirar culturas yo te llevo el postre y la receta familiar del pastel de manzana de mi familia entonces ah no like apple pie me parece vamos a caliente con helado nada más ah si ah si si solo así si si me extrañas vamos a observar y a escuchar Backshot vamos a Sikiris Toledo lo presentamos acá en Echincustárica ya venimos al cierre de el programa vamos cerrando el programa de el día de hoy antes de que DJP y Toledo se me congelen aquí en el frío aire de Canal 2 pues ustedes siempre andan enfermos lo hacemos para mantener por el equipo si pero porque nos gusta un poco ahí como como si estuviera en Cartago a la medianoche exactamente nos gusta un poquito todo el frío cero de la muerte Toledo proyectos aparte lo que ya me acabas de contar de que vienen con sencillo todos los meses video todos los meses ustedes siempre están muy activos y semanalmente va a salir un Gordos Monchis un Gordos Podcast el podcast sale en Rough and Tough TV en Youtube hay un canal de Rough and Tough TV y los Monchis sale en Toledo Again en el canal de Toledo Again por eso una semana una semana o en las redes de nosotros también están los links eso te iba a preguntar normalmente la gente nos pregunta mucho donde puedo ir a observar al artista a las redes los puedo mandar para que estoy pendiente de agenda por si estás en algún lado siempre en los redes en los redes en mis redes están todos los shows donde vamos a estar ¿cómo te encuentran en redes y en plataformas por si quieres escuchar la música? Toledo Again Parejo en todo lado Toledo Again en todo lado hasta Youtube en Spotify creo que es solo Toledo pero el resto es Toledo Again ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!